La alcaldesa Carolina Monroy del Mazo recibió en Metepec a la Secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Maciú, y al gobernador Herubiela Vila Villegas, quienes atestiguaron la firma de dos convenios que beneficiarán a este y a otros 82 pueblos mágicos del país. Hoy es un día desde luego que muy especial para Metepec, elegido como sede de un evento de gran relevancia, por lo que significa para el impulso de nuestros municipios como centro de atractivo turístico, cultural y económico. Convenios que fortalecerán a los atractivos turísticos en dos rubros, el primero el acceso gratuito a internet en sus principales plazas y el segundo contar con cableado subterráneo. Hemos firmado dos convenios que van a detonar aún más el desarrollo turístico de nuestro país, para que derivado del Plan Nacional de Infraestructura se puedan destinar 4 mil millones de pesos en apoyo a los 83 pueblos mágicos de todo el país. Cinco son los municipios categorizados como pueblos mágicos en la entidad, siendo estos Malinalco, Valle de Bravo, Tepotzotlán, El Oro y por supuesto Metepec, que de acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, son sitios que impulsan el desarrollo social, reactivando la economía. En los pueblos mágicos de nuestro país habitan más de 5 millones de mexicanos, se reciben anualmente casi 4 millones de visitantes, se cuenta en esta red con más de 21 mil habitaciones para dar alojamiento a estos visitantes y se genera un impacto económico directo en 2 millones de mexicanos. Eventual que asistiera Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad, e Ignacio Peralta Sánchez, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el diputado local David López Cárdenas. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.